Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas, gracias por acompañarnos. Fue hoy un día intenso para el tema García Luna. Hubo mucha información y fue goteando, goteando durante el día. Por la mañana, muy temprano, obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por distintos asuntos, pero en particular sobre el tema del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa se le preguntó sobre si era creíble que el expresidente Felipe Calderón no estuviera al tanto de las operaciones, de las irregularidades que detectó la fiscalía allá en Estados Unidos y que provocó su arresto. Y dijo, pues no, yo creo que García Luna más bien va a hablar, va a hablar en su momento. Y el presidente lo refirió de esta manera. Pero es que todo eso es cuestión de tiempo. O sea, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar. Porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena, si resulta responsable. Va a cantar, eso es lo que está diciendo. Va a cantar ese gallo que está hoy. ¿Tú crees que va a cantar? Yo creo que sí. Por una razón, porque como lo dijo el presidente de la mañana, ahorita lo escuchamos, pero sobre todo porque así está construido también en el andamiaje jurídico en Estados Unidos, va a hablar, va a proporcionar información, va a negociar, va a conseguir, digamos, beneficios. O sea, se va a declarar culpable. No lo sabemos porque esa es parte del asunto. Pero de que va a tener que, ahora sí que cantar, yo sí creo. Sí va a haber mucha información, no solamente que él voluntariamente cante, sino que ante hechos, ante evidencias que dice tener la Fiscalía de Estados Unidos, es muy probable que entonces sí tenga que cantar. Y bueno, por eso dice López Obrador que existe un mecanismo en Estados Unidos de reducir penas si colabora. Lo dijo de esta manera. Sí existe ese mecanismo de reducir penas si se colabora, si se contribuye hablando, informando sobre lo que sucedió en este caso de García Luna. si actuaba solo, si tenía socios, si informaba a la Autoridad Superior o no informaba. Todo eso. Demasiada confianza en que cante, demasiada confianza. Si actuaba solo, si tenía socios, si informaba a la Autoridad Superior. García Luna era un hombre tan, tan poderoso que solamente tenía un jefe. Felipe Calderón Hinojosa. Nada más. A ver, pero no sólo eso. Quien conoce a Felipe Calderón sabe que así lo ha sido toda su vida. Es un personaje profundamente desconfiado, profundamente controlador, con una tendencia casi enfermiza a saber todo y a dar muy poco margen de maniobra a sus colaboradores. Y en ese sentido, hablar, como lo ha hecho, de que no estaba enterado de lo que ahora es acusado García Luna en Estados Unidos, lo ha dicho una y otra vez, no es creíble. No es creíble. En ese sentido, García Luna, si canta, inevitablemente va a cantar mirando hacia donde está Felipe Calderón. Porque no hay de otra, Álvaro. O sea, si va a cantar, se va a referir a Felipe Calderón. Aquí lo demás sobra, porque lo demás está cantado ya. Es decir, ¿qué? Pues que el rey Zambada está acusando directamente a García Luna de que recibió sobornos, no solamente de él, en lo personal, él le llevó en dos ocasiones maletines cargados de millones de dólares, sino también de los hermanos Beltrán Leiva, que en su momento eran parte del cártel de Sinaloa, y ahí pues tenían una relación de la que él puede hablar, porque son los años en los que tenía relación. Y luego después hay un gran conflicto a partir de un arresto muy estruendoso, del arresto del Mochomo, del hermano menor de los Beltrán Leiva, que desata una separación. Bueno, para fortalecerse, porque los Beltrán Leiva empiezan una carrera para fortalecerse después de que se separan del cártel de Sinaloa, lo que hacen es pues extenderse masivamente porque eran un brazo armado. Y él dice, el rey Zambada, en las declaraciones durante el juicio contra el Chapo Guzmán, él dice que hasta 50 millones de dólares recibió García Luna. Entonces, cantar, Álvaro, pues hay toda la data ya suelta, hay muchísima información. Estados Unidos solamente puede pedirle que cante una sola cosa. Informaba el señor García Luna de sus operaciones, que seguramente tienen probadas o no, a su jefe superior, que era Felipe Calderón Hinojosa. Sí. Ahora que refieres a los Beltrán Leiva, es importante recordar que está documentado, está inclusive en actas ministeriales, como el Mochomo, uno de los hermanos Beltrán Leiva, en realidad fue entregado por el Chapo Guzmán. Claro. Y ahí vino la ruptura. Claro. Y los Beltrán Leiva tenían relación directísima con Genaro García Luna. De hecho, en proceso publicamos en 2008, como un comando de los Beltrán Leiva, interceptó a... Claro, claro, claro. Gran episodio. ...a Genaro García Luna, cerca de Tepoztlán, y le exigió que cumpliera con los compromisos que tenía con él. Con Arturo Beltrán Leiva. Con Arturo Beltrán Leiva, el famoso Barbas. Exacto. ¿Quién muere en esos territorios, en Cuernavaca? Exactamente. Ahí lo mata en un operativo de la Marina. Así es. Entonces... Lo interceptan, Álvaro. Lo interceptan. Es un gran capítulo ese. Exactamente. Gran capítulo, porque creo que va a ser un encuentro o algo así. Los hermanos Beltrán Leiva, pues le montan un gran operativo, le caen y le dicen... Sí. Le dicen... A través de los órganos de inteligencia, que seguían los pasos de un personaje, Alberto Pineda Villa, el borrado, una pieza clave en la célula que encabezaban los hermanos Beltrán Leiva, allá en Morelos, García Luna y sus subalternos, Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, coordinador general de inteligencia de la Policía Federal y comisionado de la División Antidrogas de la Agencia Federal de Investigaciones, respectivamente, pretendían detener al borrado a este Pineda Villa. Desde octubre de 2008, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue interceptado cerca de Tepoztlán, Morelos, presuntamente por un grupo armado al servicio de los Beltrán Leiva. Y en este episodio de 2018 es cuando está en lo más aguda ya la disputa entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa encabezado por el Chapo Guzmán y le están exigiendo a García Luna que cumpla los compromisos que hizo con ellos. Cuando ya el Chapo estaba, o cuando García Luna ya estaba trabajando directamente para el Chapo Guzmán. Estamos hablando del segundo año de gobierno de Felipe Calderón. Ese personaje es muy, muy importante, Cárdenas Palomino. Sí. Yo creo que ese personaje sobre ese que está en México, en teoría está en México, sobre ese el gobierno federal se va a concentrar. Yo creo ese y Facundo Rosas, pero sobre todo, sobre todo, Cárdenas Palomino. Hoy también en el programa de Carmen Aristegui, específicamente, Santiago Nieto Castillo, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que el principal investigado, además de García Luna, es Cárdenas Palomino, que creó una empresa también de consultoría para seguridad y que trabaja hoy, entre otras empresas, para...